La entrega discrecional de placas de taxis en la ciudad de Granada está siendo denunciada por concejales opositores. Se hizo presente a la alcaldía para solicitar el estudio de factibilidad. Es el momento de la fecha y no han entregado respuestas. En otras palabras, al parecer no tienen ese estudio de factibilidad. Fue algo que fueron a decir y a mencionar sin tener en sus manos el debido estudio. Y ahora nos vemos con la gran sorpresa que se da la piñata de taxis porque están entregando placas y en ningún momento pasó por el consejo las placas. Lo que se habló fue un estudio de factibilidad que, como te dije la vez pasada, fueron todos los consejales, los 26 consejales del Frente Sanitario los que votaron a favor de ese estudio de factibilidad que ellos jamás vieron y tuvieron en sus manos. Explican que incluso hay intereses del partido de gobierno, influyendo en entrega de las concesiones. Lo que están haciendo y todo lo están haciendo de manera oculta. Todo lo mandan para el MIFOM, lo mandan para que el jefe de transporte no tiene respuesta, que el secretario del consejo tampoco. Nadie tiene respuesta y te mandan de un lado hacia el otro. Hasta donde yo tengo entendido es Yadira, la presidenta departamental del EPSLN, la que está haciendo entrega de esas placas y con quien la gente se está entendiendo actualmente. ¿Esto tiene algún costo, concejal? ¿Les están cobrando algo o cómo es el proceso? ¿Qué han conocido? Están haciendo el proceso de entregarles cinco mil, de entregar cinco mil quinientos de Córdobas cada, de hacer un depósito bancario, ¿me entiendes? A la gente que quiere y necesita las placas. Pero en ningún momento aquí nosotros o no se ha presentado el asunto de hablar de placa o entrega de placas. ¿Qué otra cosa diferente? Tendría que haberse tomado eso en otra sesión del consejo. Marcos Medina, Noticias 12.